Hola muy buenas señores, hoy os traigo este nuevo juego que han sacado para Xbox One, que está gratuito Así que vamos a ver de qué se trata, porque lo que he visto son de naves, pero a ver de qué va este juego Tienes gratis este juego y el Crimson Dragon también gratuito, que también lo voy a subir para lo que veáis Para que lo veáis, mejor dicho, y a ver qué tal, todavía no sé de qué va el juego, así que estoy comenzando el juego con vosotros Y a ver si carga, aunque muchos decían que la NES ya no iba a haber juegos de carga, hay más carga que en Xbox 360 Así que, y bueno, a ver, acabo de subir también, no, tenemos el ASAS en 7 Sent from an uncharted part of the galaxy It told us how to escape the confines of our world So we followed its instructions And built vast seed ships That we sent across the galaxy To populate new worlds And search for the origin of the signal Decades passed And the more worlds we colonized The more fractured we became The new worlds wanted independence But Earth wouldn't allow it Then the colonists found the source of the signal And everything changed again They traced the transmission to the crash site Of what was believed to be an escape pod There was no evidence of a crew Just wreckage But there was new technology there And the colonies used it to strike a deal Earth could study the wreckage In return for colonial independence However, the deal turned sour Earth scientists discovered something valuable at the site Something they wouldn't share Afraid of what they might have found The colonies expelled the Earth team In response, Earth revoked their right to self-rule War was inevitable A war fought over those vast distances Is expensive Neither side could maintain the struggle for long But nor could they back down The war had to end But we could not have predicted How far they would go to end it Well, I'm going to grab this first video If I see you like the game Or if you like it I'm going to go to the game If you ask me to go to the game I'm going to go to the game I'm going to go to the game If I see you don't attract I'm going to go to the game I'm going to go to the game Because it's a mess I'm going to go to the game No sé qué aspectos, no sé qué vamos a bajarla, vale, Titi, bienes de control, no sé cómo va, eh, y la jugada. Fácil, eres un novato en el combate espacial en 3D, te interesa más la historia de los combates, normalmente eres experimentando piloto de combate y ha venido a luchar y esto es justo lo que buscas, es decir, has nacido para esto, vives únicamente para combatir en el espacio, te verás obligado a llegar a tu límite, bajo la normal. Campaña, aquí solo veo la campaña original y héroes de la flota, vale, héroes de la flota, hoy intentarás diferentes roles mientras nuestra nueva, nuestra nueva LA control versión 2.0 te guía a través de una serie de simulaciones que representan algunos de los más heroicos momentos de la guerra entre los colonios y la UNE, los de la flota, vamos a conocer la campaña, la guerra entre la UNE y los colonios se va a decir ahora, mientras la flota se enfrentan a la propia guerra, cambiará para siempre, con el cambio o el equilibrio del poder. La UNE va perdiendo un pequeño grupo de suplementos y tú tendréis que actuar contra el reloj para evitar que los colonios destruyan la tierra para siempre. El tiempo pasa inesorablemente. Continúa. Lo que ya veis son de naves. A ver. Siempre he jugado a un juego de naves pero siempre he jugado por el ordenador. El consola nunca he jugado así que... yo espero que me guste, si no me gusta ya sabéis. Si os gusta a vosotros seguiré subiendo aunque a mí no me guste, pero bueno, es lo que hay. A ver. 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 Si miras alrededor, verás que todos los demás están adecuados. Wow, qué chungo manejarlo. Qué locura. Hasta abajo, hasta arriba. Wow, voy a cambiar los controles. Wow, terrible. Seguración del mazo. A ver, la anglíaca vendejo por ese impulso. Dentro del modo caza. Lo acerco lo mío. Ponerlo así. Y aquí tienes de control. Tengo que manejarlo. Tengo que manejarlo. Qué chunga la configuración. A ver. Quién es el... No puedo cambiar el viraje. No puedo cambiar el viraje. No puedo cambiar el viraje. ¿Qué? 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 ¿Puedo? ¿Puedo? Quiero... Estoy probando la nave. Es muy chungo manejarla. No es como está bien. Voy a ponerlo en modo... Al final ya puedo... Voy a ponerlo en primera persona. Porque... A ver, tío. ¿Qué pasa aquí? Vale, es que no lo he guardado. No lo he guardado. Yo creo que... No lo he guardado. Uff, no sé lo que duraré. Muy complicado el manejo. No lo he guardado. No lo he guardado. No lo he guardado. No lo he guardado. There she is, up ahead. The UNE Freighter Proteus. She's been doing supply runs to the fleet for the last few days. She's been doing supply runs to the fleet for the last few days. No lo he guardado. No lo he guardado. No lo he guardado. No lo he guardado. Yo creo que... Es decir... No lo he guardado. Protious, you all set? reviewing you, payment set. Just waiting for clearance. ¡Suscríbete! 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 Quiero ir para un lado y la mierda esta se va para el otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! No creo que pueda este fuego, eh! ¡Muchillo, chillo, eh! ¡Suscríbete! 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 À ver... ¡Musica, Octavio, Contiario, Contiario ¿Estás Downsümanato, Octavio, Contiario, Contiario? ¡Di Markowuke, Contiario, 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 Contiario Contiario a propósito, 6 お y el 회ueron, En el medio de no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, wow, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!